Música Se viene un nuevo capítulo en este entretenido enfrentamiento entre Costa Rica y Panamá Dos selecciones que se han enfrentado en reiteradas ocasiones en los últimos meses Y esta rivalidad ha crecido considerablemente En esta ocasión les tocará verse las caras en la Liga de Naciones precisamente en los cuartos de final Para definir quién clasificará la próxima Copa América 2024 y a las semifinales del torneo por supuesto En ese sentido la CONCACAF ha confirmado en las últimas horas las sedes de los encuentros de los cuartos de final Y Costa Rica hizo un cambio drástico Ahora la tricolor jugará en el estadio Ricardo Zapriza en donde buscarán meter presión a los panameños Esta medida para muchos podría causarles temor a los panas Ya que buscarían hacer temblar el coloso deportivo con un llenazo luego de varios años Pues en el Nacional los panas ya pudieron derrotarlos y con esa victoria los dejaron fuera del Final Four Para el ex seleccionado Tico Carlos Hernández el Ricardo Zapriza no le va a pesar a los panameños Pese a que la idea ha sido eso, aprovechar el ambiente del estadio de los morados para sacar alguna ventaja No creo que a los panameños le vaya a pesar tanto a Ricardo Zapriza Muchos juegan en el extranjero en estadios repletos Vamos a ver si esta idea sirve para sacar un resultado positivo Detalló el ex jugador Lo que sí es que los ticos no tienen miedo Pero sí están un tanto preocupados por el momento que viven los panameños De hecho, la misma prensa prefería medirse ante Trinidad y Tobago antes que los canaleros Pero bueno, Luis Fernando Suárez ya está fuera de escena Vamos a ver si la cosa cambia para la sele y si esta medida de utilizar al Ricardo Zapriza genera algún efecto Que siendo sincero será muy complicado que llegue a ser un factor que determina lo que pasará en el compromiso Lo cierto es que si no aprovechan este encuentro de ida el próximo jueves 16 de noviembre Será muy complicado que saquen una victoria en el Rommel Fernández en el duelo de vuelta Pero ustedes amigos, ¿qué opinan de esta medida por la que ha optado la Federación de Costa Rica De utilizar el Ricardo Zapriza? Déjenmelo saber en la caja de comentarios Recuerden suscribirse al canal y sin más, hasta la próxima